Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos acostado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Que de cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Mejor abrir los ojos para saber lo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal Pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera Es presionera Y Pásame la botella Voy a beber No me de ella Pásame la botella Voy a beber No me de ella Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora de la barra solito me quedé Borracho tirado con ganas de beber Y le dije al cantinero Pásame la botella Voy a beber No me de ella Pásame la botella Voy a beber No me de ella Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Quiero ver a todo el mundo con el coro One, two, ja Pásame la botella Voy a beber No me de ella Pásame la botella Voy a beber No me de ella Que hay algo que quiero decir Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café Serían excusas Serían excusas para el tiempo De los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar ¿Por qué no han sido encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Cómo explicarte la emoción Cuando escuché por fin tu voz Quedó desierta la ciudad Solo para los dos Otra vez en el mismo bar Un cigarrillo y un café Viejas excusas de un encuentro sin final ¿Por qué no han sido encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón Yo quiero en cada latido de mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor Sé que al final los dos Pudimos reaccionar Supimos reaccionar Recuperemos el lugar Un lugar Un lugar que nadie más llenó Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Igual que ayer Yo necesito tu amor 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 Yo necesito tu amor